El alcalde iba a decir yo, el alcalde aprende mucho en este programa, salud alcalde, bueno, salud, que gustoso se queda uno cuando echas esos estornudos así. Puede haber, ¿qué? Decía yo, el alcalde aprende mucho en este programa, pero yo sí hay algo que estoy aprendiendo, en este programa es el callejero de Vigo y que yo me quedo, de verdad, impresionada con que lo tiene aquí metido, es como un GPS. ¿Por qué? Porque hay que vivir en la calle, si uno quiere ser alcalde, tiene que vivir en la calle, tiene que estar en el despacho lo estrictamente imprescindible, hay que estar también, ¿eh? Sí, 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 cierto, cierto. En el despacho hay mucho trabajo, muchas cosas que hay que hacer, planificar y tal, pero tan pronto tengas tiempo, a la calle, a la calle, a andar, a tal, y después, normalmente, cuando a mí me plantean cosas aquí y me voy al sitio, aprovecho, tenemos allí medio horita libre, a ver, David, vámonos para allá, a ver, Carmela, vámonos para allá, a ver. Entonces, vas enfocando con los contajales, Fonco, oí que andaba con Fonco por Castelado viendo el semáforo y vi cruzar aquellos en rojo, pues hoy llaman y no se hablan de eso, ¿no? Entonces, hay que estar todo el día en la calle y todo el día en los campos de deporte y todo el día en las ferias del naval. Un alcalde, y es mi forma de entenderlo, ¿no? Si te cierras en el despacho, pierdes el contacto con la realidad. Y al final, cuando llevas tiempo haciendo lo que sucede, que rara es la calle de Vigo, que no pasaste cuatro veces. Entonces, claro, conoces, y muchas veces lo conoces en un gran detalle, ¿no? Porque ahora yo me voy a ir a ver toda la zona del acceso a la piscina de lavadores, me lo voy a patear, lo voy a ver, voy a ir viendo zona por zona, y a ver qué cosas hay. Lo que ellos nos dicen y otras que ellos no nos dicen. Y que yo con los técnicos y las concejalas y los concejales veo, ¿no? Y vamos a ver cómo la limpieza, Vigo es una ciudad limpísima, tenemos una limpieza, y los parques, y la... Entonces, hay que verlo todo y efectivamente, pues al final, acabas conociendo la ciudad, y debo decir algo más. Acabas conociendo un número tan importante de personas, que es raro que te cuentes con alguien que no conozcas. Yo en la calle voy saludando a todo el mundo, porque con todos los que pasan, pues uno o dos colores de todo, y si no, pues son ciudadanos de Vigo, y además les digo, si me cojo por la calle y tienen algo, vengan a decirlo. Claro, y si no, nos llaman a este programa, como acaba de hacer Eduardo ahora mismo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Mire, le voy a pedir un favorciño, antes de que le haga la pregunta al alcalde. Bájame un poquito el volumen de la tele. Ya está. Porque sale el eco. Ah, sí. Adelante. Señor alcalde, solo ya he estado hablando varias veces con usted. Sí. Una de ellas en el auditorio del ayuntamiento y otra en persona que lo encontré en la calle. Solo quería saber de la obra que usted dijo que iba a hacerse de la calle de los Herreros, en Bouzas. Está. Porque están haciéndola, sí. Sí. Pero ¿por qué se hace la mitad y no se hace más? Ah, bueno, sí, sí. Porque el troto que hacen en dos partes, a mí me dijo el capataz que eso quedaba así, que no se hacía más. Eduardo, si mandan los capatazes ahora sobre el alcalde. Está que me caso el mío. Pero dijo que no sobrepasaba la calle de Casiano Martínez, ni llegaba hasta la avenida Atlántida. Entonces, ¿para qué se hace una obra la mitad y la otra queda así? Bueno, si usted ya le hace caso al... No, yo no le hago caso a nadie. ¿Al capataz ya no le contesto? Yo le hago caso a lo que veo. Vale. Porque usted me dijo una vez que hablé con usted en la misma calle de los... referente al local que hay en la calle de los Herreros, que se iba a informar dónde estaba el dinero que se iba a hacer para el ambulatorio ahí mismo. ¿Ambulatorio? Porque es hoy el día que no... ni lo ha dicho ni me ha contestado. Y ahora están trabajando ahí. Han cambiado el terreno ese. Pero yo lo que no entiendo, si nos piden que votemos por tal partido, por cual partido, y votemos confiando en la persona, ¿por qué no se hacen las cosas como deben de prometerse, como se promete hacerlas? Vale. Ya le contesto enseguida, Eduardo. Vamos a contestarle entonces, Eduardo. Bueno. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas buenas noches y muchas gracias. Primero, yo le dije a Eduardo y a mucha gente que íbamos a humanizar la calle Herreros. Vayan allí, véanlo. Ya está, está la humanización en marcha. La calle Herreros lleva sin humanizar cien años, ¿eh? No se vayan a creer que es una cosa de cien años esperando a que la humanizáramos. ¿Y qué es lo que sucede? Que la vamos a hacer en dos fases como tantas calles de Vigo. Claro. Como tantas calles. Hacemos primero una mitad y el capataz no sabe nada, porque el capataz es de ese tramo. De esa fase. De esa fase. Y la otra sabe Dios quién la hace y cómo se hace, porque... Vale, entonces va en dos fases. Entonces, Eduardo, yo le dije a usted, y yo le dije a esta ciudad, y además, mire, le voy a decir, me convencieron tres señoras de la calle Herreros. Bueno, ¿qué me dices? Dije, alcalde, es que vivimos en la parte alta y cuando salimos de casa los coches nos pasan y un día nos van a matar. Entonces yo dije, bueno, pues tengo que ir a ver lo que me dicen estas tres señoras. Y fue hasta la puerta de su casa. Y me fui y vi que tienen razón, en la parte de arriba los coches. Entonces, estamos humanizando esa parte, precisamente. La que me pidieron primero estas tres señoras. Después humanizaremos la segunda parte. En Casiano Martínez abrimos una guardería. Hay una guardería nueva en la calle Casiano Martínez. Digo, para que se sepa, pero estaba ya hablando de una zona de 50 metros, ¿eh? Hay una calle nueva y hay una guardería. Y, por tanto, eso. Segundo ambulatorio. Ya lo acabo de decir hace un rato. Es el ambulatorio de Bozas. Es que, mire, Eduardo, nosotros le dimos el terreno a la Junta de Galicia. Es la Junta de Galicia la que lo tiene que construir, no es el ayuntamiento. El dinero para el ambulatorio lo tiene que poner la Junta de Galicia, porque es su competencia. Y, por tanto, la Junta de Galicia nos dijo, si nos dais el suelo, lo construimos. Y nosotros se lo dimos, lo cogimos, lo compramos y se lo dimos. Aún se siguen riendo hoy, allí está. Además, le dimos una parcela preciosa que está al final de la Alameda Suárez Llanos. Entre la Alameda Suárez Llanos y Herreros. Justamente es eso. En la calle Herreros y Suárez Llanos. Eso es una zona en la que había una casa noble. Entonces, tienen que edificarlo con una arquitectura especial. No pueden edificar cualquier casa allí. La tienen que hacer acorde a lo que había. Y entonces le dimos el suelo y le hicimos todo el proyecto de cómo lo tenían que hacer. Desde patrimonio histórico del ayuntamiento. Y, por tanto, Eduardo, fíjese si cumplo. La calle Herreros, hecha. La guardería de Casiano Martínez, hecha. Y le dimos el suelo a la Junta de Galicia, que lo acabo de decir hace un rato, para que hicieran el centro de salud, ya está hoy. Hasta hoy. Y, además, hace falta un centro de salud allí en Bozas. Hace una enorme falta. Y, por cierto, estamos un poquito más abajo en la Casa Patín, haciendo la Casa Patín. Pero, al mismo tiempo, ya humanizamos la Alameda, humanizamos Paulino Freire, estamos ahora en este momento humanizando... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Vamos a terminar el programa de hoy con Lola. Lola, buenas noches. Mira, bueno. Mire, Lola, le voy a pedir eso sí, que estamos casi fuera de tiempo. Mucha brevedad. Gracias, vale. Gracias. Mira. Sí. Mire, yo quiero que a veces puede venir a saltar la bajada de la Salgueira, que está todo escorteado. Repítame que sí. La bajada de la Salgueira. Salgueira. Sí. A ver si... Ahora, ahora le oigo. A ver si viene con el asfalto. Sí, asfaltar la Salgueira, correcto. Sí, y en los escarreiros, bajando para Saldo, hay un trozo que es de lagares, que es del paseo. Sí. Aquello es que está volando y queremos usar para el médico y no podemos. Dice que en el paseo de lagares. Decía usted en el paseo de lagares. Sí. Sí, vale. La parte aquella que se cayó en el temporal, me dice. ¿Y el paseo? Sí. Vale, de acuerdo. Intuyo, intuyo. Salgueira, sí, 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 hay que asfaltarlo. Y lo sabemos, además, si lo vamos a asfaltar. Y fíjese usted, tuvimos cuatro días de sol y asfaltamos como locos. No sé. No sé. Pero solo cuatro días tuvimos. ¿Qué, qué, qué, cómo se está aportando el tiempo? Es que no hay manera, ¿eh? Sí, imposible. Entonces, yo sé que la Salgueira tiene que ser asfaltada. Con respecto a lo que plantea del paseo del río Lagares, hay dos cosas. Una, el paseo nosotros no lo podemos tocar. Es río, xunta de Galicia, aguas de Galicia. Primero, hubo una inundación temporal hace más de un año y una parte del paseo se cayó. Una parte del muro de lagares se cayó y nosotros no lo podemos arreglar. Entonces, estamos hablando con aguas de Galicia y con la xunta para que nos dejen, lo pagamos nosotros. Porque lo queremos arreglar. Yo quiero que se arregle. Pero nos tienen que dar permiso y no nos lo dan. Ellos no lo arreglan y no nos dan permiso. Después, sintuyo que, por lo que dijo Lola, que puede haber algunas zonas del paseo que con tanta lluvia se enfancaron. Nosotros echamos jabre para evitar eso. Entonces, el paseo es un paseo de jabre, que está bastante bien. En unas zonas están muy bien, en otras bien. También estamos pendientes de ponerles luz, papeleras, pero efectivamente, con tanto temporal es probable que algún jabre se arrastrara con las lluvias y es probable que haya algunos sitios de fango. Lola, vamos a revisarlo y le echamos jabre y lo volvemos a alisar. Pero la zona que está hundida tienen que darme permiso y no nos lo acaban de dar. No quieren darlo. Parece que es el que quieren que la gente se enfade. Porque a veces la xunta de Galicia hace estas cosas. Pero lo arreglaríamos, tan pronto nos dijeran que sí, en una semana. Bueno, ahora lo que hay que hacer es que esta petición no se la voy a hacer yo al alcalde, se la voy a hacer yo a los meteorólogos que nos manden sol, alcalde. Ay, Nuria. Que nos manden sol. Ahora vengo de estar con unos señores que vienen de todo el mundo que decía hace un rato, ¿no? Y agradecerles que estén aquí en Vigo porque son empresarios. Y claro, les dije, es que en Vigo habitualmente no llueve. Y me miraron diciendo, bueno, se nota que es alcalde y no dice la verdad. Porque aquí, claro, está lloviendo de tal modo. Uno me decía, no, a mí esto me recuerda a mi tierra. Yo vengo del norte de Noruega. Decían, no, no, esto no tiene nada que ver con el norte de Noruega. Porque es que estamos teniendo dos años. Eso me pasó a mí en Avalia, fíjase. Cañitos. Que yo le decía a algunos empresarios. No te creen. Les aseguro que el otro día que estuvimos en el montaje hacía un sol justiciero. No nos creen, ¿no? No nos creen. Porque está tan mal tiempo y llueve tanto que claro, creen que, pues, como la cosa de Galicia y tal, tal, agua, no sé qué. Y no, Vigo es distinto. Pues sí habrá que hablar para que nos traigan sol. A ver con quién hay que hablar, alcalde. Eso hay que descubrirlo. Como siempre, un placer. Un placer. Hasta el próximo jueves. Señores, ya saben, si no han podido contactar con nosotros, pues nuestro correo electrónico toda la semana, vigodecerca, arroba, localiavigo.com Nuestro contestador automático, 986-229423 Y ahí les espero. El próximo jueves, puntuales a su cita. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.